Buenas tardes, estamos en el local del PRO con la visita de diputado provincial Orlando Ollán, conejo para nosotros. Bueno, en las recorridas habituales que hace por la provincia de Buenos Aires, hoy lo tenemos en Salto, donde estuvimos en el hogar del niño visitando. También estuvimos viendo algunas obras de las que con fondos de la provincia se hacen en Salto. Y, nada, comentar un poco, más allá de ser diputado provincial, un poco la historia del conejo es uno de los culpables que yo personalmente esté en política. Ya por el 2010 empezamos, vino a ver y ahí empecé en política. Así que nos une una relación bastante fluida y, bueno, gracias por estar de nuevo en Salto. Gracias por tanto. Bueno, primero quiero felicitar a alguien de Salto, porque acabamos de visitar la casa del niño. Realmente me sorprendió el trabajo que hacen esas personas, la dedicación que le ponen, el esfuerzo. Increíble, increíble lo que vi. La verdad que felicito no solo al hogar, sino que a la comunidad de Salto por mantener semejante obra. Deberíamos, claro, a mí no me gusta empezar a hablar y a responder algunas preguntas desde atrás, desde la gestión pasada, porque es un poco como deslindar culpas, ¿no? Pero es inevitable, es inevitable saber a dónde estamos, es inevitable entender de dónde venimos. Y venimos de una policía bastante compleja, con algunos conceptos delictivos muy arraigados. Es como cuando entramos al gobierno, encontramos a la policía casi tercerizada, ¿no? Que sus mandos respondían solamente a sus mandos y no al poder político. Y eso, darle a la policía el manejo total de las operaciones y de las políticas criminales, termina siendo contraproducente para la sociedad, porque se autogestionan y las normas morales, las normas éticas, las empiezan a poner ellos mismos, lo cual puede empezar a estirarse como sucedió. Encontramos policías vinculados con el narcotráfico, policías que cobraban sobres, de hecho encontramos sobres en comisarías que no supieron explicar nunca para qué eran, que todos sabemos para qué eran. Pero también encontramos un sistema operativo muy perimido. Por ejemplo, la última compra de computadoras que hizo el gobierno provincial, que fueron 10.000 computadoras, fueron en el 2005. 2005, ¿sí? Estamos 10.000 computadoras, una parte para la Policía Federal. 2005, en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es como tener una Commodore, ¿no? En casa. Nosotros que tenemos esa, una edad que somos más viejos, que los chicos no conocen lo que es la Commodore, era una computadora básica, que no se puede conectar a Internet. Bueno, nosotros acabamos de comprar 10.000 para la Policía. La Policía tiene, hoy están retirando 10.000 computadoras, lo cual es una inversión muy importante para el gobierno provincial. Después, el método de comunicación, si ustedes iban a la juguetería y se compraban un walkie-talkie de juguete, interferían la banda policial y sabía el movimiento que iba a hacer la bonaerense. Por lo tanto, también es una locura, porque el último equipo no encriptado que compró la Policía bonaerense se data del 2007. Compramos equipamiento comunicacional para toda la Policía Federal encriptado. Y eso también es un esfuerzo dinerario que tiene que hacer la gobernación. Los chalecos, todo el mundo sabía que pasaba. Los chalecos, la policía tenía lo que se denominaba chaleco caliente. Entraba uno, salaba otro. Los policías no se entrenaban con chalecos, es más, los policías no se entrenaban. Las primeras policías locales tenían un curso de cuatro meses y no tiraban un solo tiro. No había análisis socioambiental. No les hacían un análisis psicológico. De hecho, hoy estamos separando casi 5.000 agentes de estos que entraron en esa camada por problemas psicológicos. Muchos sin aptitud profesional, sin aptitud policíaca. De los cuales 4.900 entraron 22.000 cadetes que ahora ya son policías. De los cuales 4.900 no saben disparar. No le aciertan al blanco. Yo quisiera, me parece que no le acierten ni a la pared. Entonces esto tiene que haber, otra vez tenemos que reestructurar la formación, volverlos a formar. Y eso también sale plata. Todo lo que nosotros hagamos sale plata en una provincia que está fundida. Pero bueno, desde ahí partimos. Estamos llegando a tener patrulleros nuevos. No se olviden que hasta hace unos años, y todavía quedan algunos sobrevivientes, los policías tenían que perseguir a los delincuentes que se movían en vento, en audio y con un corcita a gas. Esa era la realidad. Y esto lo estamos transformando. No había, por ejemplo, en la policía provincial, cursos de manejo. Por eso los policías agarraban una camioneta y la estrellaban contra una pared porque no sabían doblar. Todo eso genera mucho esfuerzo, genera un nuevo compromiso hacia las fuerzas policiales. Las fuerzas policiales tienen que entender que el que delinque, si nosotros lo agarramos, lo echamos, lo metemos preso. Eso es lo que tienen que entender y eso es lo que están entendiendo. De a poco las fuerzas policiales se van limpiando, van comprendiendo que la dinámica de la sociedad no puede estar sumida a la dinámica policial, sino que tiene que ser al revés. La policía se tiene que adaptar a la sociedad. Las normas de convivencia tienen que ser un leitmotiv de esta nueva sociedad que comienza y que nos cuesta porque tenemos una cabeza armada, tenemos una concepción de la política bastante particular, tenemos una concepción del esfuerzo bastante particular, tenemos una concepción del trabajo bastante particular y todo esto hay que cambiarlo. Y estos cambios culturales llevan tiempo, cuestan, pero estamos en condiciones de afrontarlo, no nos asustamos por las cosas que suceden, sabemos muy bien lo que queremos y hacia ahí vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!